Eso es lo que vemos en este stream. Venga. Oh. Vemos aquí... ¿Qué es lo que ves? Dennis, dinos lo que ves. Veo Mario contra Samus. Mario contra Sumas. El Mario contra el Sumas. Buah. Aquí el Pinca tiene 27.000 años de experiencia contra la Samus de Charly. Pero... Jotan... Es la Samus, pero viva. O sea, Jotan juega a Samus como si no hubiera un mañana. O sea, para Jotan, Samus es su religión. No juega nada más. Así que... Vamos a ver si el Pinca podrá ganar a Jotan. Vamos a ver. Vamos a empezar. Oh, ese ambi de Samus. Ay, abuela, campeona, abuela. Veteada por parte de Pinca. Por parte de Alejo. Ay. Oh. Ay. Oh. Ay. Los dos intentando marcarse allí un spike. Ay, ay, ese ambi. Y allí ya tenemos el clásico Abbi Aeroshield de Jotan. O bueno, Abbi de lo que sea. Falla un movimiento Abbi. Lo que sea. Pero funciona. Y así se lo llevó la última vez. Oh. Dios. Oh, el snipe de Pinca. Le hace el... 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 Están diciendo la Jotan. Tienes que salir del borde ya. Y así Pinca está condicionando que... Que salga antes del borde. Buena... Buena capeada por parte de Pinca. Le termina... Le acaba quitando la primera stock. A Jotan. Dios. Vale. Buen dead trap. Vale, pero... A ver. Es el... Es el extra de Samus. Es bueno. Es bueno. Es muy bueno. El Abbi. Ah, ¿estás encima mío? Abbi. Ah, ¿estás cerca mío? Abbi. Y no falla. Eso es de lo mejor que hay. Lo mejor de Samus, la verdad. Hoy. ¿Mandando de fuera el escenario? Intentando pillándole allí la caída con el Fer. Ah, ¿estás arriba? Abbi. No falla. Eh... Pinca Playa haciendo un air dodge. El... Al Fer. Para tocar el suelo. Y ahora tenemos un poco neutral. Vuelve un poco más. Esto... Se ha relajado. Jotan intentando llevarse la kill. Pinca prefiere volver al... Al... Al borde. Ya está. ¿El tech chase? ¡Oh! No, no, no. Que continúa. Que continúa. Ay, ay. Es todo parte de plan. Ay, ay. Uy. No ha salido. Hostio. Y el Abbi no lo lleva. No lo lleva. Está bastante stall. Y ahí está. Ahí. La bola. Se lo terminaba leyendo. Se lo terminaba leyendo el dodge. Pero Jotan está muy alto porcentaje. Necesitamos una de las de Samus. Necesitamos una bola a grab a nerf para llevarnos esto. Pero ojo. Uy, 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 uy. Por poco. Por poco. Estaba buscando otra cosa. Pinca. Y nos acordó del Abbi, tío. Nos acordó. Oh, Dios. Allí el, 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 la bolita, el Downbi de Samus. Que le consigue salir de la situación. Uf. Vamos a ver. Pinca se que lleva la stock ya. Pero Jotan que está volviendo. Está volviendo. Ya está casi igual. Y Pinca está fuera de escenario. Ahora el ledstrap de Samus. ¿Consigue salir con un get up attack? Está esperando el momento exacto. La bola peligrosa dice, no, no tengo miedo a tu bola. La agarra. Le lanza afuera. Él casi le pilla con el snipe. La hace salir del borde antes porque la había hecho el ledstrap y por eso está condicionado a salir antes. Y ahora está jugando más relajado intentando que Jotan haga el fallo. Y allí con el backer se lo lleva. Después de que Jotan hiciera ese grab. ¡Oh! 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 ¡No! Uf. Eso casi se lleva la stock, Pinca. Jotan con miedo. Está un poco panicaando haciendo erdoches. Pinca se los va a llevar todos esos erdoches a casa y los va a canjear al banco. Está en el momento exacto aquí. Jotan intentando buscar un grab. Intentando hacer un up throw para matar. Jotan intentando volver agresivamente. Quiere poner un golpe para levantar a Pinca ya. Y así lo consigue. Pinca en su última stock. Jotan a 71. Tiene que pillar la bola. Tiene que hacer de las suyas. Pero no puede porque Pinca está haciendo... Ah, no. Que tenía la bola cargada ya. No la había controlado ya eso. ¡Oh! ¡El downer se lo quería llevar ya! Quería cagador ya. ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! En Hollow... Estamos en Hollow Bastion. No me acuerdo los nombres ahora mismo. En Hollow Bastion matamos bien por arriba. Se mata bien por arriba con Mario. ¡Uepa! Le manda fuera al escenario. Pinca en el borde. Salta. Hace el erdoche pensando que le iba a hacer un per. Leastrap de Samus. Le manda fuera. Leastrap de Samus otra vez. Intenta buscar un rol. El up tilt no consigue conectar. ¡No! Y el dash attack no le da. Digo, el dash attack... Escuda a Pinca. Vuelve even. El Fer le manda fuera del escenario. Samus en el borde. No consigue el neutral get up. Y el... A ver quién gana. Y el dash attack. El dash attack de Samus. Y así empieza todo. El game a Pinca. Esto es increíble. Allí ha sido... Ha estado super even al final. Antes... Antes... ¿Qué ha pasado? Pinca tiene el control de la situación. No sé qué ha pasado allí. Jotan... De las suyas. Lo ha conseguido. Eso sí no sé. No tiene ni idea de cómo ha funcionado eso. Pero está contento de estar aquí. Y va a continuar haciendo lo que él sabe mejor. Hacer... Upbeats. Cuando estaba gente encima de él. Que funcionan. Funcionan. El... Pinca. ¿Sigue Mario? Sigue Mario. Porque ha visto... Ha visto que puede hacerlo. Tiene que jugar más seguro. Tiene que entender que... Allí... Jotan ha buscado como 27.000 kill moves. Y tenía que esperar a que él fallara. Pero es que no ha matado. También lo ha castigado bien. Buah. A ver qué puede hacer. Veremos la adaptación de Pinca. Uf. Busca el tech chase. Allí se había. O a lo mejor sabía que él... Que llegaba a hacer tech antes. Y por eso ha buscado la read del tech. Antes del downer. A lo mejor... Bueno. Pero... Jotan dice... No. A ver. Yo estoy aquí. ¡Oh! Uy. Jotan está en el borde. Sale con un salto. Pinca le pilla. El upbeats shield. De Jesucristo. Uf. Pinca intenta avanzar. Pero no puede. Jotan le manda afuera. Le está ganando las situaciones de Nortal en este momento. Uy. Uy. El packer le manda afuera. Le start de Samus. Bola. Bolitas. Bolitas a bola. Le pilla el salto a Erdodge. Con el fer. No deja volver. Se va a comer 27.000 de daño. Y se suicida ya. Decide... Decide que ya... Ya ha tenido suficiente. Vale. Eh... Dios mío. Jotan está aquí. Eh... Está en fallo en este momento. Muy buena baita. Bueno. No sé si ha de baita. Pero ha intentado la kill. Pinca. No la ha conseguido. A ver si consigue un combo. No consigue. No conecta al fer. Digo el upbeats. El upbeats. Le manda afuera. Jotan no consigue cantigar como toca el suelo. Pinca. Vuelve agresivamente. Y cuando falla hace el upbeats. Intentamos castigar el fallo de Pinca. Digo el movimiento que tiene el lag en teoría. De... Y la bola. Reflejada. Pinca que todavía no está fuera de escenario. Digo Pinca que todavía no está fuera de esto. Lee el roll. No mata. No mata. Allí Jotan haciendo... Ah. He fallado el movimiento. Voy a hacer el upbeats. Jotan fuera de esto. Siendo lanzado lejos. Vuelve por abajo. Intenta pillar un let's... Un let's... Un let's run. Pinca. Pero no le funciona. Uf. Allí el bucket si lo hubiera dado... No lo sé. Pero eso mata más que el bucket de Fox. Eso está rotísimo. Pinca en el borde. El grab desde el otro lado de roll. Le pilla el grab. La skill move de Jotan intenta tirarse a la kill. Pinca está sufriendo en este momento. No consigue matar. Y ahora pues las bolas. No te acercas. No pasa nada. Yo te tiro las bolas. Uy. Fallo. Opa. El upbeats paniqueado. Pero luego puedo volver a la plataforma. Y luego la bola consigue llevarse la kill. Pinca un poco. Se pone hacia atrás en la silla. Está un poco... Parece rotado. Jotan está todo lo contrario. Está enfrente de la silla. Está allí. Que le pilla con el upper. El air dodge pues con la bola. Intenta pillar allí. Un stop cancel perfecto. Un stop cancel perfecto. Aquí es que cuando migre aparece. Pues ya sabes. Alguien tiene que hacer un... Oh. Oh. Los combos. Un JV3 a lo mejor. Jotan hace... Oye. Ven Faka. Tengo cosas pendientes contigo. Te tengo que pillar. Uepa. Bro. Que está en el matrix Jotan. No le dan. Que no le dan. No le dan. Jotan allí. Cansado de esto. Consigue una bola. Una bola de fuego. Y Jotan está poniendo... Está jugando con su mental. Y está... Pinca derrotado. El downer a upper. Intenta conseguir algo más. No consigue nada. Estamos bien rota. Dash ataca. Y... El... Pinca muy paciente. Se espera a las situaciones. Y Jotan lo hace muy bien. Esto. Lo de... Entre caer en la plataforma. O no caer en la plataforma. Uy. Ah. Está cerca mío. Upbeat. Funciona. Pinca 150. Esto. Pinca se tiene que desmarcar. Dos tíos. Pero este Upbeat. Digo. Este Upthrow. Ya. Se lleva el game. Se lleva el game. Pinca cambia. Ha visto que... Decay no le está funcionando. Para nada. Mario. Ah. Mario. No le está funcionando para nada. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? Va a sacar al mono. Ya está mirando los porcentajes donde mata a Samus. Y piensa banear. Pinca está buscando el escenario. Mira. Nos acercamos secretamente. ¿Vale? Y lo que está ocurriendo es que... Pinca está buscando ahora en qué escenario mata mejor con Decay. Allí que hay una aplicación secreta de los Decay que le dice... Vale. A este porcentaje, en este escenario, mata a estos rangos. Y así ya se lo sabe. Y entonces simplemente le tienen que agarrar a ese porcentaje. O agarrarle un porcentaje un poco más bajo. Hacerle algún jab. O... Vale. Es verdad. No me tengo que olvidar. Si tiene Rage, también cambia este porcentaje. Lo baja aún más. O sea. Si tiene Rage, Pinca. El porcentaje es aún un poquito más bajo. Así que... Teniendo estas cosas en mente... Pinca se abre el rango. Y podrá conseguir la kill con... Con el clásico... Eh... Decay... Decay... Ding Dong. No, el Ding Dong es el... No me acuerdo cómo se llama. Es el... Ding Dong que es agarre... Arriba. Ah, vale. Sí. Entonces ese es el Ding Dong. Sí. Con el clásico Ding Dong. Vale. Y vuelven al mismo escenario. A ver. Vamos a ver esto. Pinca. Tiene que cambiar algo. Y con el mono. No puede que cambie algo. Veamos. La bola al neutral B. Y ese... Eso no estaba en el parte del combo... No sé qué hace Jotan. Pero bueno. Da igual. Pinca en el borde. Intentando volver al escenario. Buscando algún air dodge. Jotan parece que... Antes cuando estaba en medio de la primera partida. Se le ha desaparecido todo. Después de esa segunda partida. Ya está jugando como... Más como sabe. Tiene el control de la situación. Pinca tiene que hacer algo. Un cambio bien drástico. Para que funcione esto. Con el grab desde el otro lado del mundo. La agarra. Decay. ¡Buah! La ha baiteado el grab allí. Jotan. Y con el down smash. Cubre bastantes opciones. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Vale, 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 vale. Eso es bien clásico de Pinca. De salir con el neutral B del borde. Pero... Jotan no estaba cerca. Con la bola no necesita estar cerca. Y pues... Consigue volver. Y con los millones de downbests de Jotan. Y luego una bola. Le haya dejado ya 50. Ya están casi al mismo porcentaje. Pero con una stock de diferencia. Y no puede ser esto. Jotan tiene que hacer algo. Digo... Pinca tiene que hacer algo. Si quiere cambiar esta situación. Jotan dice no. Esto va a subir y solo sube más. Pero Pinca dice no. Hasta aquí. Y toma guantazo. Con el neutral B. Pinca en el borde. Haciendo salto neutral... Salto neutral air dodge. Para volver al escenario. Y con el dash attack. ¡Uff! Backer a downbests. Le pilla otra vez eso. Si le pilla este golpe. Puede ser bueno. ¡No! Muy bueno el spot de Jotan. Y allí el Pinca se lo quería llevar con el... Con el... Con el... ¡Oh! ¡No! Allí es que Jotan lo hace muy bien. Lo del mixear. ¡Guau! ¡Uff! Bueno, espera. ¿Qué estoy diciendo? Si van even ahora mismo. Casi. Que están even. Pinca ha vuelto. Esto no está nada perdido. Piteando allí. Eso. Pinca fue el escenario. Jotan con su legstrap. Consigue salir rápidamente del borde y tocar el centro del escenario. Está haciendo muy bien ahora mismo. La bola que no la escudamos. Hay que estar muy atento a eso. La bola que... Nos vuelve a pillar como caemos. El mono en el borde. Y el down tilt. Digo, el up tilt. Que después de esos porcentajes tiene poca invencibilidad del mono. Y allí ese up tilt mata bastante. El combo de Samus típico a 0%. Que le deja ya a 40. Y vuelve a estar a una stock de desventaja. Pero lo he visto hacer a... Lo he visto hacer a Decay otra vez. ¿Podrá Pinca volver a hacerlo? De momento no parece. El pivot grab. Que no le agarra. Eh, eh. Decay con... Ahí está. Ahí está. El ding dong. El ding dong. Vale. Samus que no se tiene que acercar. Pinca lo sabe. Tiene que acercarse él. No lo va a hacer. No lo va a dejar. Pero está viendo cuándo hacerlo. El fair que le manda fuera el escenario. Volvemos al minijuego. Los down vía la bolita. Los down vía la bolita. ¡Oh! No sé qué ha pasado. Ha hecho un tech. Ha explotado la bomba y ha hecho un tech de la minibomba. ¡Oh! ¡No! Vuelve a caer encima de la plataforma. Jotan lo hace de... Super. ¡Oh, no, no, no! Un up throw ahora mata. Un up... Un... O sea... Jotan... Tiene todas de ganar en este momento. Puede hacerle un 3-0 a la pinca. ¡Oh! No está muerto. Todavía 200. ¡Wow! Le pilla un fair. Le pilla cualquier cosa. La bola. Todo mata. Sí. Todo mata. Ya está. Y un 3-0. Y un 3-0. 3-0. Punto para un wise team. Yotan avanza. Y a ver cómo es esto. Esto es... Esto... ¿Cómo cambia la bracket? La cambia porque Pinca va ahora a losers. Y... Yo... ... Gracias.